Continúa la alerta roja en el departamento del Cesar. Hoy hay un 88% de ocupación de camas UCI COVID-19. A corte del día de ayer, contábamos con un porcentaje de ocupación en el departamento del Cesar de un 88%. ¿Esto qué significa? ¿Qué implica el tema de la ocupación y la referencia de otros departamentos? Bueno, implica que estamos llegando ya a un porcentaje muy alto en el que se deben implementar otras medidas dentro del departamento para que la ciudadanía se cuide y trate de utilizar lo menos posible, digamos, por este tipo de patología, los servicios que es lo que se quiere que se cuide y que en la medida de lo posible, pues, no se lleguen a utilizar todas las camas o el 100% de las camas que tenemos hasta ahora para no colapsar. El porcentaje de atención que tenemos de usuarios COVID de otros departamentos es alrededor del 29%. Digamos que estamos dentro de un porcentaje bien alto, estamos en un 88% de ocupación, pero es posible que durante el día de hoy, en el transcurso del fin de semana, ya se pueda contar con unas áreas de expansión de algunas de las instituciones de aquí del municipio de Valledupar. Bueno, estamos hablando de 90 usuarios que son los que se están atendiendo aquí en Valledupar y en otros heces del departamento, pero hasta la fecha de ayer contamos con 17 camas aproximadamente para la atención de toda la población del departamento. Pero como les decía ahorita, yo creo que a partir del día de hoy, en el transcurso del fin de semana, es posible que contemos con otras camas UCI habilitadas. Según nuestro secretario de Salud, en el momento, pues, se están utilizando para todo el abordaje de vacunación, pero en la medida que se necesite la habilitación para la atención de usuarios COVID, pues, serán habilitados para esta situación. A partir del momento que se declara la alerta roja en el municipio, se toman dos medidas. Una, que todas las remisiones del departamento sean lideradas a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Cesar, con la finalidad de que a través de los reportes diarios que nosotros llevamos y de la disponibilidad de camas podamos ubicar hacia los pacientes, ¿cierto? Y además, pues, de pronto vamos a tener la necesidad de restringir la atención de los usuarios de otros departamentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.